¿Cómo ve el fútbol una mujer? O sea, toquemos el tema, el fútbol con ojos de mujer. Bueno, lo vemos con una sensibilidad distinta, analizamos otros aspectos que también son importantes en el desarrollo de un compromiso, pero en términos generales lo vemos como una pasión y como la oportunidad también de desarrollarnos profesionalmente en mi caso. Bueno, partido anterior, América jugando de local, se tuvo una mala experiencia para todos en el Pascual por gases lacrimógenos y otras cosas. Te vimos bastante preocupada en ese partido, ¿lo recuerdas? Sí. El partido anterior. Sí. ¿Hoy cómo sale de ese Pascual cuando América juega bien al fútbol y gana 3 por 1? Lo que pasa es que todo cambia. Apenas el equipo comienza a obtener los resultados que quiere la afición, toda la actitud cambia. La actitud del banco ya se le ve feliz a los jugadores, el desarrollo en el campo de juego y posteriormente eso se refleja en las tribunas. Y hoy jugadores como Aristegueta y jugadores como el mismo Jesús Cabrera se fueron aplaudidos del Pascual y es que así siempre queremos que sea este espectáculo. ¿Cuál es la expresión suya? Usted que vive el fútbol en diferentes estados de Colombia, hace parte de RCN Televisión. ¿Cuál es la impresión que tiene usted del fútbol cuando la mujer acompaña a los equipos en los estadios de Colombia? Yo creo que nosotros cumplimos una labor fundamental en el desarrollo de cada compromiso. Le ponemos, además del conocimiento, además de la información que se debe dar, le ponemos un toque de cariño, un toque de sensibilidad, un toque femenino y eso se nota también en la transmisión. A veces es tan fuerte el análisis tan brusco en sí que se necesitan cosas como para salir de la rutina. Hoy yo dije feliz día, mi amor y a mi amistad. Y eso de pronto a un hombre no le queda muy bien. Pero en una mujer se ve de mejor manera y la gente que está en la casa se ríe o dice esta está loca, pero distrae un poco también la tensión que puede tener un compromiso. ¿Qué se siente una mujer que es hincha del Junior de Barranquilla? Que por momentos hay alegrías y cuando estás en el canal lo expresas de qué manera cuando dices mi Junior de Barranquilla, el papá del fútbol en Colombia. Pero cuando Junior de pronto pierde en ese momento, ¿qué piensa la periodista que es hincha del Junior de Barranquilla? Bueno, ahora tengo dos preocupaciones. Aparte de mi primer amor que es el Junior, le hago un seguimiento muy cercano a Equidad, el líder del fútbol colombiano. Bueno, ahí milita mi novio. Entonces tengo 50-50 del corazón. Entonces 50 en el equipo del que siempre sigo, el que siempre apoyo, que es el conjunto barranquillero. Como lo digo yo, mi primer amor en el fútbol y mi primer amor en términos generales. Y luego estoy haciéndole fuerza también a Equidad a que le vaya bien. Ni me pregunten qué va a pasar ahora que se enfrentan esos dos equipos. Pero estará bien el que gane. Ojalá que pudiera ser un empate y que Matías hiciera una buena participación. ¿Qué se siente tener los profesionales como el profe o mejor como Bermúdez, como todos en el set de grandes periodistas como ellos? Bueno, hay un intercambio ahí de conocimientos. Termina siendo algunos amigos, otros no tanto. Pero lo cierto es que Jorge termina siendo uno de esos buenos compañeros en donde nos divertimos mucho en el desarrollo, en el ejercicio este. Para nosotros ya es muy fácil de realizar por los años que llevamos en esto. Pero que aún así nos exige cada fin de semana prepararnos en los mínimos detalles. De pronto en las cosas profundas de cada análisis del juego, del compromiso, ya nos sentimos en la capacidad de aportar un buen comentario. Pero en las cosas básicas, como los minutos jugados, el próximo compromiso, cosas sencillas, eso toca y amerita una preparación. Ahí estamos el uno al otro para apoyarnos. Hoy es una fecha especial, Patrón Bermúdez. ¿Cuál fue la expresión para esta reina que la acompaña en el set? No, no, no. Siempre el cariño, el amor de amigos y la amistad de amigos también. Bien. Con Melisa ya hemos trabajado hace rato y nos complementamos bien. Tenemos, digamos, que una buena sinergia. Y chévere porque así trabaja uno bacaneado, como se dice en la calle. Muy bien. Yo le pregunto como periodista, ¿su concepto es lo que se vive hoy aquí en Ipascual? No, bien. América sigue siendo un equipo agresivo. La actitud cambió. Yo creo que ahí está la diferencia. En la actitud y en la agresividad. El de antes era pasivo, adormilado, este es activo. Así como es el técnico, ¿no? Eso yo creo que él les ha transmitido y los jugadores han copiado. Y es una cuestión básicamente de eso. Porque pues acá no es que vamos a hablar de un método, de una pócima o de que les dio una pastilla y ya cambia, ¿no? Sí. Es eso. Es una cuestión de actitud y de energía. Vale. Jorge, Melisa, muchas gracias. Un abrazo grande. Grandes periodistas de Colombia y de este canal RCN Televisión. Vale. Un abrazo. Gracias. Bueno, muchas gracias. Muy amable, Jorge. Muchas gracias. Háganle. Gracias.